La comparecencia de hoy, de la red de la SARE, el objetivo es trasladarles a ustedes, para que a su vez trasladen a la sociedad vasca, la convocatoria de la manifestación del mes de enero próximo en Bilbo. Estamos seguros que ese 11 de enero próximo, una vez más, la voz de una parte importante de la sociedad vasca va a llenar de esperanza las calles de nuestro país. Queremos recordar hoy que el trabajo por la resolución, por la convivencia y también, por supuesto, por la paz han caracterizado el trabajo de SARE durante estos 10 años y lo continuará haciendo hasta que alcancemos los objetivos que nos propusimos cuando nacimos. Es alcanzar una salida integral a todas las consecuencias de tantos años de violencia y de sufrimiento en nuestro pueblo. Hoy más que nunca, entendemos que es necesaria una salida definitiva y justa a la cuestión de los presos y presas, exiliados, exiliadas, deportados, y a su vez lograr un tratamiento justo para todas las víctimas de estas violencias. Porque entendemos que ambas cosas, solucionan la corredad de las cárceles y solucionan el tratamiento justo a las víctimas, son totalmente compatibles. En este documento hablamos de tres cuestiones que entendemos básicas y que aparecen en la pancarta que tenéis detrás. Primero, la resolución definitiva. Los problemas, bien sean grandes o pequeños, van ligados a un día a día, en ocasiones poco importante, o que también puede cambiar el signo de la historia. Todos estos problemas, al final, lo que cumplen es un ciclo, que es crear, que es desarrollar y, sobre todo, es resolver. O también puede ocurrir que no se haga nada. Pero los problemas que no se solucionan son problemas que se enquistan, son problemas que se pudren y se profundizan en el desencuentro de una sociedad que ha sufrido mucho y necesita avanzar hacia la convivencia. Se han ido buscando soluciones a algunos de los problemas. En cambio, otras consecuencias de este largo conflicto continúan causando sufrimiento y también continúan causando injusticias. Una de las más importantes son, sin duda, las excepcionalidades que, más de seis años después de la desaparición de ETA, se mantienen y, con ello, se continúan vulnerando los derechos de los presos y presas vascas y, por ello, es necesaria una solución definitiva. En segundo lugar, el segundo objetivo básico es alcanzar una convivencia definitiva. Lograr una solución justa al problema de las cárceles, de los exiliados y de los deportados nos va a ayudar a construir una convivencia sólida. Al igual que reconocer y apoyar a las víctimas de todas las violencias. Ambas cosas son la clave más importante para el logro de una convivencia definitiva en nuestro pueblo. Y, por último, en tercer lugar, el otro elemento básico es lograr la paz. Pero tiene que ser una paz real, una paz definitiva, que tiene que ser la consecuencia de los dos aspectos anteriores, de la resolución y de la convivencia. La ausencia de violencia no es un elemento suficiente para suponer el fin de las injusticias que ha dejado la confrontación en nuestro país. La sociedad vasca ha superado los escenarios de violencia sufridos y es hora también de que logremos superar los escenarios de injusticia. Es decir, pasar de la superación de los escenarios de violencia a intentar solucionar los escenarios de injusticias. La sociedad vasca, con generosidad, con honestidad, con responsabilidad, ha demostrado en esta última década que es posible vivir en libertad avanzando, sin olvidar, pero también sin odiar. Desde Sare continuaremos trabajando en el logro de este escenario o ayudando a desatar todos los rudos que aún nos impiden hablar de una paz con justicia. Vivir y actuar en libertad desde el respeto al otro o a la otra es lo que da lugar a una convivencia y a una paz definitiva. Este objetivo, para la Sare, es algo más que un sueño. Es lo mínimo que debemos de alcanzar en una sociedad como la vasca que tiene derecho a que podemos dejar a las generaciones venideras una sociedad mejor que la que nosotros y nosotras recibimos de nuestros mayores. Por todo ello, este objetivo entendemos que es cosa de todos y de todas. Hablamos de derechos, hablamos de derechos humanos y es esto precisamente lo que nos une a una inmensa mayoría de la sociedad vasca. Por ello, tenemos que trasladar esta reivindicación también a las calles. El próximo 11 de enero, las calles de Milbo serán la expresión velada de lo que la sociedad vasca no reclama a todos y a todas. Vein betico. Es la hora. Es el momento de la resolución de la paz y de la convivencia. Es que es que es que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!